Estamos en la localidad de Bandraló, Provincia de Buenos Aires, limitando con Córdoba y La Pampa. Tenemos un tambo que saca aproximadamente 6.000 litros por el día, 5.500, redondeado. Y bueno, sí, tenemos actividad ganadera de tambo. Sí, alrededor del 65, que fue cuando nació mi mamá, estaban empezando a hacer actividad ganadera y entregaban leche a algún pueblo vecino, que es La Rudé. La Rudé, pero eso está en La Pampa, ¿no es cierto? Sí, eso está en La Pampa. Y hace poco empezaron a venderle a La Serenísima, ponele alrededor de 8 años. Sí, no me queda otra que heredarlo, ir llevándole la mano de a poco. Pero aparte es algo que me gusta y me interesa para trabajar a futuro y que hoy estoy estudiando y aprendiendo. ¿Qué es lo que más te gusta del tambo así, rápido, un ping-pong? Si vas al tambo, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Ten y ver? Todo, en contacto con estar todo el día, qué sé yo, entre los animales. ¿Los animales no te provocan miedo? ¿Las situaciones incluso disruptivas, muertes, abortos, etcétera? No, sí, cómo no, sí, obvio. Lo que pasa es que bueno, es algo inevitable, que no lo podés esquivar. Bien. Es parte del día a día. Compañeros o amigos actual, no tengo que sean veganos o vegetarianos. Y sí, se debate mucho el tema, que digamos. Mirá, si te soy sincero, yo creo que se ha más que nada renegado por el personal. Precios, sí, de vez en cuando. Y bueno, ante las dificultades que ya son externas, como inundación y demás, obvio. También. Sí. Y bueno, ante las dificultades que ya son externas, como en el futuro.